¿Qué tal amigos? ¿Cómo están de Internota Noticias? Es un gusto saludarlos esta tarde, me encuentro aquí en la Expo de Autotransporte como todos los años y me encuentro aquí con unos amigos. Hola, ¿cómo estás Rosendo? ¿Cómo estás Rosendo Garza? Aquí estamos muy contentos participando en esta Expo como todos los años, muy bonito evento y aquí estamos con Remolques y Termos, aquí estamos visitándolos. ¿Qué te parece todo aquí lo de Remolques y Termos? Muchas felicidades a todo el equipo del grupo y con mucho éxito que sigan prosperando y pues los invitamos también a que vengan aquí y nos visiten. ¿Qué te ha parecido, compadre, con tu nombre? A Mauricio Padilla, yo soy de la Ciudad de México. Muchas felicidades a Gabriel y a sus hijos porque vemos que están creciendo y veo que ofrecen muchas opciones a los transportistas para que equipen sus negocios y eso es muy bueno porque los precios nos ayudan a ir equipando nuestros negocios. Muchas felicidades, esperamos que sigan creciendo. Pueden encontrar todo tipo de transporte, lo que es trailers, tajas. Remolques, fíjate que tienen muy bonito, están muy preparados para atender la demanda de la industria del transporte, con tractos, con remolques, con tanques, entonces yo creo que vale la pena visitarlos en la carretera nacional, kilómetro 232.5 y yo creo que van a encontrar lo que necesita el transportista. Bueno, vemos aquí amigos que encuentran muchos tipos de productos, desde llantas, desde equipos, para todo lo que es el transporte, hasta vehículos antiguos, vehículos también, camionetas. Compadre, ¿dónde nos acompañas? ¿Qué tal? Gustavo Zuriaga del Estado de México y aquí acompañando al buen amigo Gabriel, excelente anfitrión. Felicidades, Gabriel. ¿Qué te pareció esta expo? Excelente, es la primera vez que estamos aquí presentes, pero muy completa, muy, muy bien, muchas gracias. Vemos una gran cantidad de productos, digo, yo no soy un experto en la materia, pero veo una gran cantidad de productos. Pues yo sí veo bastantes productos, los tractocamiones, las termos, los frac tanks para almacenamiento de combustible, las pipas, la verdad, tienen bastante variedad y la verdad que los precios están muy accesibles. Bueno, pues vamos a continuar con este recorrido aquí en la Expo de Transporte 2021, bueno, y también termos y remolques Allende, presente aquí en la Expo. Pues muchas gracias, muchas gracias el día de hoy a la empresa que nos invitó a todos nosotros, muy agradecidos y la verdad, el stand de ellos está muy padre. Que los visiten en su negocio, Carretera Nacional, kilómetro 232.5 en Allende, Nuevo León. Creo que casi todos lo conocemos, ¿dónde está ubicado el negocio? Bueno amigos, continuamos con más. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!